A toda la antena cruce del pueblo de San Germán A las pavites santos, veo piedras y salvás A las antenas de Guaynabo, Carolina y a tu rey A las pavites maunao, de salinas y calles A toda la chulería del pueblo de Guaynabo Dejate de bobería, ven y baila el beso Ven y baila mi sol, lo digo yo Ven y baila mi sol, sabe el pueblo, sí Ven y baila mi sol, invito yo Ven y baila mi sol, está tremendo, sí Ven y baila mi sol, sí Ven y baila mi sol, la joven En la playa del rincón Vaya buen si hay bonito Ahí es el último grito en los montes de Guaynabo De cubanicari dorado, se lo baila bien bonito Y se lo digo yo, está bien bueno, sí ¡Ven y baila el sol! Te invito yo ¡Ven y baila el sol! ¡Echa de mentos y ¡Ven y baila el sol! ¡Ven y baila el sol! ¡Ven y baila el sol! Están bailando el sol El coro sale y moro Cago así, oro, todo Ayuña y pañamo O se baila de verón Aplicando su abecino El chaco y naranjito Parecido y guayaba Las mamitas tienen fama Por su mono tener hijo Y te lo digo yo ¡Ven y baila el sol! Están bien buenos, sí ¡Ven y baila el sol! Te invito yo ¡Ven y baila el sol! Están tementos, sí ¡Ven y baila el sol!